Esta es tu emisora, llama ya a la estación del amor, queremos oír tus opiniones. Parece que tenemos una llamada, ¿no? Claro, pero ¿quién nos va a llamar? Si en este país cada vez las tarifas son más altas y el interés por bajar la inflación es cero. Aquí los precios están por las nubes y nadie hace nada. Cuando uno habla mal del país, habla mal de uno mismo. Pare oreja, hay motivos para hablar bien. La empresa Colombia logró el costo de vida más bajo en los últimos 30 años, aumentando las ganas de 40 millones de colombianos por sacar adelante esta empresa que es de todos. Presidencia de la República